Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González y estamos de fiesta, manteles largos, brillantina y mucha alegría. Tengo a tres grandes actores, cantantes, artistas del escenario. Primero presento a un gran amigo, Joaquín Bondón y bienvenido, Joaquín. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, muy contento, estoy muy emocionado. Oye, primera vez que estás con, aparte, una banda, porque generalmente tenemos entrevistas tú y yo solos, pero ahora traes banda también, para echar porras. Un poco del grupo once de Jamie. Un poquito, no. Bienvenido, Nelson Carreras. ¡Mucho gusto! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, me he emocionado de estar por primera vez acá. Oye, y ese cambio de look también, no te conocía ese cambio de look, ¿eh? Yo tampoco. ¿Qué tal es Rubio? Muy bien. ¿Te lo dejarás? ¿Duele? Tal vez un poco de tiempo, pero no creo que tanto porque duele mucho la decoloración, pero te aceptas, te aceptas. Ok, pero es para el personaje que estás haciendo, ¿verdad? Sí, es para el personaje. Y luego ya normal, regresas al tuyo. U otro color. Perfecto. Y también tenemos en esta mesa, en Comunidad Wimo, a una gran artista. La pusimos en este lugar especial porque trae un vestido despampanante. Ustedes van a poder verlo luego en el episodio en YouTube, pero está Liza San Suzy. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. ¿Qué onda, Liza? Pues aquí muy feliz, muy contenta de estar aquí contigo con estos muchachos nuevamente. Platícame un poquito del outfit que tienes para la gente que nos está. Para la gente que nos está escuchando ahorita, nada más. Es que les voy a contar antes algo porque, digo, acá Nelson se está riendo bastante porque ya me vio el truco y no el truco que una se esconde. ¿Qué truco? Si no, es que hay grandes trucos que una tiene que implementar para, para cosas así de practicidad. ¿Cómo que? Y cuando una está sentada, pues como mamá Ru, pues me enseñó también muy bien de decir, pues hay que estar más cómodas abajo. Entonces yo vengo aquí, no vengo en pants, pero vengo en pantaloncito muy formal. O sea, nada más traes como el vestido encima. Es un poquito, digamos que sí. Es muy grande porque oculta. Claro, me oculta mis caderas que no tengo. Oigan, qué padre tenerlos aquí en Comunidad Wimo. Vamos a hablar de muchas cosas, pero primero quiero aterrizar esto en Jamie, este musical. Yo lo vi en Londres hace como tres años y me enamoré del musical. Y ahora productores mexicanos lo traen aquí a nuestro país. ¿Qué tal? Así es. Guau. Pues, no sé. Lo más bonito es que es, es diferente. Tiene algo tan diferente y tan igual a la vez que creo que también una de las metas que quisieron hacer en Jamie es que no fuera nada igual, sino darle la esencia y contar la historia correctamente. Sí, pero darles nuestra esencia como todos los artistas que son parte de como Tania Valenzuela o Diego Meléndez, Flor Benítez, Alberto Lovnis, Rogelio Suárez. Le han dado cada toque que, bueno, es multifacético. Entonces, eso y más que nada contar la historia correctamente porque obviamente hemos tenido tantas direcciones, por ejemplo, de inclusión. Más que una de ellas, la de las más importantes. Sí. Y porque también habla de temas con gente musulmana. Ajá. Entonces, pues, también se tuvo que hacer entrevistas con gente real y entrevistas de vivencias reales. Y pues, creo que se tuvo que tomar muy en serio porque también hay mucha gente que va y ha vivido esa situación. No como a lo mejor, no igual a nuestra historia de todos los que estamos ahí en Jamie, pero mucha gente lo ha vivido hasta peor. Claro. Entonces, por eso. Para la gente que no sabe, Liza, de qué se trata Jamie, todo el mundo habla de Jamie, este musical. ¿Cómo podemos explicarles de qué trata? Pues, yo puedo resumirlo en una búsqueda de un sueño. Una búsqueda de un sueño que a veces parece imposible y que para muchas, muchos países como México, como lo es México, puede sonar justo imposible, y puede sonar como una locura, como algo que realmente no lo ven como viable, ¿no? Entonces, es este niño de 16 años que está buscando su camino y que está buscando en un camino que normalmente, por así decirlo, normalmente, porque nada es normal, ¿qué es normal? No hay nada. No hay nada. Pero dentro de la comunidad en donde se desarrolla, está buscando ese camino que no lo ven, que las demás personas no lo ven, no lo ven tangible, y él poco a poco se empieza a dar cuenta que lo es y que es más grande que ese sueño, incluso él, ¿no? Entonces, este, es una, una historia necesaria totalmente para México, para Latinoamérica, para el mundo, y que tiene que ser escuchada. Y es real, además. Y es real, aparte. Y es real, está hecho. Y así como hay un Jamie Campbell, el verdadero en Inglaterra, en Reino Unido, hay muchos Jamie's aquí en México, hay muchos Jamie's en Latinoamérica que quieren, pues, luchar por ese sueño y hacerlo realidad. Entonces, yo creo que es una historia que debe de ser contada y que agradezco mucho que nos tengas aquí para poder platicar un poquito más. Me encanta, me encanta porque, digo, más allá del musical y que están contando una historia, vamos a hablar también de, de sus historias personales, que son, son historias que vale la pena contar en este episodio. Y, y Nelson, yo quería saber de, de la responsabilidad de hacer un musical como Jamie, porque no solo es entretenimiento, ya lo decía Liza, es, es también un, un compromiso como artistas de contar algo más, no solo en la ficción, sino lo que está pasando en la realidad. ¿Te sientes como comprometido con eso? Definitivamente. Yo creo, yo siempre me siento comprometido en toda, en todo fragmento artístico que hago en mi vida, la verdad. Pero este siento que es un compromiso mucho más fuerte porque es una historia que me representa a mí y que conozco a la gente que lo representa también. Y como dijo Liza, es una historia necesaria, es una historia que se tiene que contar, no se debe, se tiene que contar porque necesitamos llegar a un punto donde podamos normalizar esto que ya lo dijiste tú bien, pues, no hay normalidad, pues, nada es normal al final de cuentas, solo es lo que nos metemos y nos estructuramos en nuestra cabeza y la sociedad nos mete en la cabeza. Entonces, el hecho, a mí en particular, de además ser extranjero, de ser una persona que ha sido abiertamente homosexual mucho tiempo de su vida, aunque tenga una vida un poco corta, ¿verdad? Pues, para mí, sí hay un gran peso en lo que estoy haciendo en el escenario y además hay algo bien intenso. Cuando fue la semana del estreno a prensa de la obra, llegó Jamie y llegó su mamá a vernos. El original. A ambos. El original. ¿Y sabían ustedes que los iba a visitar? Sí, bueno, sí. Había rumores, no sabíamos cómo tal. Exacto. Pero cuando estás haciendo el papel y estás detrás esperando a tu cue, a tu salida y estás pensando, está Jamie sentado ahí, viéndome a mí hacer Jamie. Sí, sí. Haciendo a él. Haciendo a mí interpretarlo a él y a su mamá y te quedas así como que, guau, o sea, la responsabilidad es más grande todavía porque estoy representando la realidad de una persona y de muchas personas. Claro. ¿Qué les dijo al final del musical? Nos dijo, hello. How are you? It's me. It's me. It's me. Incontrolable la señora. Y Jamie, súper agradecido, o sea, con un amor que recibió esta versión mexicana. Sí, la verdad que sí. La verdad es que fue algo inexplicable. Fue un momento que yo creo que marcó a cada uno de nosotros dentro de la compañía que, la verdad, no lo cambió por nada. No sé qué dice el público, Joaquín, porque yo cuando la vi, tuve la suerte de verla allá en Londres, que ganó también muchos premios y todo. A ver, ¿y cuándo nos vas a ver a los otros? Sí, oye, baby. Tengo que ir. Pues sí. Por favor. A ver, ¿a mí qué dices tú? Sabes que me invitaron al estreno, pero no estaba aquí en México. Muero de ganas de... Andabas de mucho viaje, Roy. Sí. Ya nos hubieras llevado también. Pero esos miro mucho a ti. Esos miro mucho a ti, que eres mi... ¿Viajero? Sí, yo me muero por vieja. Pero bueno, yo tengo muchas ganas de ver este musical porque me quedé, o sea, creo que tengo un reel de cuando lo vi y lloré porque se me hizo una obra súper, súper bonita. Pero ¿qué dice el público mexicano, Joaquín? Es difícil, ¿no? Porque creo que incluso yo, las veces que justamente antes de platicarte que por qué me la vi a veces en el teatro, y luego yo estoy sentado viendo la obra con público. Entonces, me ha tocado ver cosas como essentials que se me ha quedado mucho en la mente. Por ejemplo, una vez vi a una niña que venía así como muy tapada. Sí. Venía así como muy tímida, ¿no? Y pues creo que era su papá de la edad, supongo, ¿no? Porque pues era un señor bastante grande. Sí. Esperemos que sí. Y justamente cuando son escenas tipo la de las pleitos con la mamá, etcétera, jamás se me va a olvidar cuando volteó su papá a verla y se volteó a ver a la niña porque seguro sintió su mirada. Claro. Sí. Y se abrazaron un largo rato. Dios. Sí. Fue un abrazo, yo creo que duró desde, a partir de esa escena hasta el final de la obra. Sí. Se pararon a aplaudir y veo tantas reacciones de la gente que me ha tocado escuchar hasta historias de que una niña también que no le parecía nada de las drag queens, que no le gustaba nada de eso y que, ay, que las homosexuales, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Y que salió con otra perspectiva completamente distinta. Yo creo que el público mexicano, más que nada, no es que esté diciendo algo, sino se está transformando. Ajá. Entonces, y solito, sin necesidad de, de, de hacer tanto, tanto show. Se está transformando, es lo que he visto. Sí. Y está sanando, es más que nada de lo que dice. Solito, sin, sin expresar tanto al público, se le nota que está sanando. Es que yo creo que, que en realidad la, la sociedad mexicana se está transformando. Y ustedes seguramente coinciden conmigo. No es lo mismo hace quince años atrás que ahora. Bueno, yo hace quince años no sabía nada, pero bueno. Era una semillita. Joaquín tampoco sabía nada. Pero nosotros sí. Cuéntenos desde la experiencia. No, sí, definitivamente. Sí, ¿no? El, el mundo ha cambiado y México sobre todo ha cambiado. O sea, yo te lo puedo decir también desde mi experiencia. Yo llevo cinco años, eh, dedicándome al drag. Ajá. Y cinco años dices, ay, pues no es mucho, pero es bastante. Sí es. Sí es. Eh, yo hace seis años me hubieras preguntado, ay, te dir, te verías en una peluca y en unos tacones. Yo te hubiera dicho que no. ¿Y por miedo? ¿Cómo fue tu historia? Exactamente. Tu, tu historia personal. Guau. Quiero entrar tantito, Liza, con, con, con tu vida. Eh, ahora eres artista. Eh, pero antes, cuando eras más, más pequeña, ¿qué, qué, qué sentías? Pues la verdad es que siempre me llamó mucho la atención el escenario, el estar dentro de un ambiente en donde me me sintiera seguro. Y yo creo que el estar en un lugar donde pudiera ser libre, pudiera bailar, pudiera cantar, pudiera actuar y transformarme en otra persona con un personaje. Sí. Eso era algo que me hacía sentir lo máximo. Y, y justo, seguro, ¿no? Y al momento de yo encontrar el drag, también fue un lugar todavía más seguro, porque incluso dentro del teatro, pues sabemos que se tienen que cubrir muchos perfiles, se tienen que cubrir ciertos estándares o, o al menos en el teatro de hace cinco años, seis años, pues era muy marcado, eh, en el entretenimiento que tenías que ser de una forma para entrar de cierta forma a, a, pues al, al medio, ¿no? Entonces, este, yo cuando encuentro el drag, encuentro ese lugar seguro precisamente en donde, pues, ser afeminado no era nada malo, era al contrario, era mi poder o mi súper poder para poder crear este personaje que tengo ahorita en mis manos y que, pues, cada vez que salgo a un show, cada vez que me presento en alguna ciudad o en algún lugar, o cada vez que salgo a representar a Leaka Virgin en el musical de Jamie, me llena de una satisfacción que no puedo describir y que digo, estoy en el lugar correcto. Fue difícil, fue difícil cuando encuentras el, el drag como medio de, de expresión, el decir, ok, voy a maquillarme, voy a hacer mi vestuario, mi peluca. Sí, definitivamente fue una decisión importante, porque, pues, eh, yo por eso siempre digo, hay que hacerlo. Sí. Hay que experimentarlo. Sí. Alguna vez en la vida hay que hacer drag, porque. Claro. Eh, te sientes de otra forma, incluso al salir te sientes también muy expuesto en una sociedad que todo el tiempo está criticando, que todo el tiempo está viendo, eh, que todavía la discriminación para nuestra comunidad LGBT es muy latente. Sí. Definitivamente es algo que, eh, yo creo que es necesario que la gente lo haga. Y además. Para entenderlo. Nos dijiste al principio, yo me acuerdo que estábamos en la formación de los personajes, lecturas, y Liza nos decía, le, le preguntaron, desde tu experiencia, ¿cómo se siente ser una drag queen? Y nos dijo, es como una segunda salida del closet. Sí. O sea, es igual de, de intimidante, ¿no? Sí, totalmente. Es una segunda salida del closet, porque, eh, la gente, eh, mayor, digamos, las generaciones más arriba de nosotres no lo entienden o lo, lo asocian mucho con cosas negativas o con cosas malas. Entonces, eh, es algo muy desafiante, pero que al momento de yo decir, lo estoy haciendo, yo al principio también creo que, perdón, como Nelson, Nelson y también Joaquín y todos los que estamos acá, pues somos comprometidos con nuestro arte, ¿no? Sí. Con lo que nos gusta y nos, nos apasiona. Y yo también soy alguien muy decidido, entonces, no lo pensé mucho, simplemente me aventé, porque dije, ¿qué tengo que perder? Nada. Es algo que me gusta y algo que, si me comprometo a ello, pues yo sé que puede generar frutos y puede hacer que mi vida sea más llevadera, ¿no? Entonces, eh, como persona homosexual, pues evidentemente, pues también tuve mis altos y mis bajos, pero el drag definitivamente se escucha muy cliché y muy trillado, pero me salvó. Me salvó de una situación en donde yo estaba deprimido, donde yo no sabía qué camino tomar, eh, acababa de salir de la universidad, eh, no sabía si realmente quería hacer lo que estudié o, o seguir como el camino, pues, el normal, por así decirlo, ¿no? El, en el que nos dicta la sociedad de creces, estudias una carrera, te casas, tienes hijos, eh, y, 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 y vas, ¿no? O sea, como que vas en ese mismo caminito y yo decido, pues, irme por otro, ¿no? Y, y uno que, pues, definitivamente ha sido, pues, no tan complicado, gracias a Dios, pero sí a la vez, porque veo, eh, otras historias de otras compañeras, de otras colegas que digo, híjole, eh, no es fácil, no es fácil, eh, el ponerse una peluca y que hay unos tacones, es una responsabilidad también. Sí, claro. Porque llevamos en nuestras manos un mensaje de libertad y de también de respeto, ¿no? Entonces, pues, es algo que, que me llena y que espero poderlo seguir haciendo los años que se me permiten en la vida. Él es increíble. Eh, yo, yo conozco a Joaquín desde hace muchos años, eh, muchos, no, no, no recuerdo ni cuántos, pero es, es, es muy padre verlo crecer porque es un, un artista muy auténtico y genuino, cosa que es muy difícil de encontrar en este medio. Y, y no sé, eh, tu público, eh, Joaquín, ¿qué te dice a la hora de, de hacer una obra como Jamie en el que realmente, pues, tú te, 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 te pones tu arte, tu voz, tu, tu interpretación como, como actor en este personaje? ¿Qué te ha dicho tu público? ¿Qué ha crecido contigo? ¡Wow! Eh, mira, creo que a lo largo también el público también evoluciona y también hay, 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 hay mucha gente que se va, se va, hay mucha gente nueva que viene y, y la verdad es que de la gente que, que me ha visto crecer, de lo que sí he visto realmente, eh, me han dicho, por ejemplo, que, que me siento igual más libre de mí mismo. Sí. Porque Jamie creo que me ha, eh, me ha permitido también pensar, cuestionarme también mucho de mí mismo también, porque creo que yo, Joaquín, también me, 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 mi mente, me auto, me autodefinía de muchas cosas que, que también ya eso ya es insano en muchas ocasiones. En la adolescencia es medio difícil porque no saben dónde definirte, ¿no? Exacto. ¿Te pasó a ti? Pues, por supuesto. O sea, que no sabes qué, qué soy, me gusta esto, me gusta lo, eh, qué, qué, no sé. Oye, aparte, pues, claro, o sea, personajes que yo hacía, pues, o sea, que no, en realidad, pero tú como actor haces personas que no son artistas, ¿no? Sí. O sea, en muchas ocasiones. Y, pues, yo viví todo eso, todo el tiempo eso. Entonces, llegaba un momento que, que yo decía, ¿y si, y si ya me dedico a otra cosa y empecé a hacer cosas así? Porque me lastimaba muchísimo yo actuando. Y pasa un poquito. Sí. Pero, pero, pero me lastima mucho. Te lastimabas emocionalmente. Sí, porque a veces yo ya pensaba como el personaje, yo ya, yo ya me movía así, hago cosas como el personaje y de repente digo, ya, ya, ¿dónde está Joaquín? Hay muchos actores que les pasa eso. Joaquín Phoenix es uno de ellos. Ah, Joaquín Phoenix. Hay varios actores que viven el personaje a una apagada la cámara. Sí. Y es terrible. O sea, sueñas ya, o sea, duermes y empiezas a soñar cosas con, con quien crees que es tu papá, con todo. Y eso, es, a mí me da mucho miedo porque, pues, la sufres mucho. ¿Lo llegaste a hablar con, con algún terapeuta, con tu familia o algo? Sí, muchas veces. Sí, hasta con mi familia. ¿Y qué te decían? Mira que yo muchas veces no me sentía protegido. No me sentía, eh, no escuchaba una respuesta que de verdad a mí me sanara. Sí. O sea, necesitas escuchar también una verdad. Ajá. Aunque duela. Sí. Esa, aunque, la que más te mueve es la que más te vas a cuestionar y la que más te va a ayudar a salir adelante. ¿Alguien te la dijo? ¿Alguien te dio esa respuesta? Eh, fíjate que solito, yo solito, eh, se salía adelante. Ajá. Y Jamie, te voy a decir una cosa, que justamente en Jamie, eh, pues, no fue fácil cantarla el muro en mi mente, porque, pues, es una canción muy difícil. Es algo un poco personal y jamás había dicho algo muy personal en cámara, pero tengo la confianza de decirlo. Gracias. Que la verdad es que incluso la canté en el casting y me, 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 me picó mucho en la canción, ¿no? Entonces, y justamente el domingo pasado, eh, que la canté, ya que regresé de, de viaje, etcétera, a Tulum, que es uno de mis lugares favoritos en la paz de la tierra, me siento cada vez tan sanado porque cada vez mi mente se cuestiona menos las cosas, pero a la vez también se cuestiona a sí misma sabiendo que yo me estaba autoetiquetando en cosas y creyendo que soy en realidad, pero no. Entonces, elimina todo eso para que seas libre de ti mismo. Entonces, la gente, me, mucha gente me ha dicho eso, incluso el papá de un amigo, que, un amigo de muchos años también, que fue a verme. Sí. Eh, me lo dijo y tenía años de no verlo y la verdad es que me doy las gracias a mí por, eh, por a, por la salud mental que, y el trabajo que he dado porque de verdad no es nada fácil y le deseo mucha gente y lo único que les voy a decir es que no se auto, no se auto piensa en quiénes son, sino. Autotiquete. No se autotiqueten de quiénes son, sino porque eso a lo largo del tiempo va a ser venenoso porque es un, te vuelve, te condenas a ti mismo a saber, es que mi amigo me gusta esto, es que me gusta lo otro, es que, y no, o sea, deja de pensar en eso, libérate y evolucionate. No es más fácil decir, él es Joaquín, él es Liza, él es Nelson y ya. Claro. Sin poner etiquetas. Y ese es el mensaje precisamente de la obra. Es el mensaje de la obra. Sí. Eso es lo más bonito, o sea, ahorita escuchando a, a Joaquín es que guau, porque no nada más le hemos transmitido eso a la gente que se va a comprar un boleto y se sienta a ver, eh, esta obra, sino también entre nosotros hemos podido romper nuestras propias barreras. Exacto. Hemos podido crecer emocionalmente, artísticamente. Claro. O sea, cuando hablas de la canción de Muro en mi mente es una canción muy fuerte, porque muchos, muchos hemos sentido un muro en nuestra mente, o un muro que no nos deja avanzar, que no nos deja evolucionar y ser nosotres. Y es algo súper importante el poderlo platicar también, yo creo que aquí, porque, o sea, allá la gente puede sentirse ahorita con ese muro. Sí. Y es de, vamos al teatro, vengan, véanlo, véanlo y vívanlo con nosotros. Sí. Nelson, nosotros te, bueno, yo te conozco y mucha gente te conoce aquí en México por la academia. Sí. Por este programa de TV Azteca, en donde tú hiciste público a tu, tu sexualidad. Sí. Eh, nunca lo hablamos porque no, no hemos estado aquí en, en EXA hablando de eso, pero ¿qué tan complicado fue eso? Hacerlo público. O sea, era complicado. Ok. No me pareció complicado. Ni tampoco sentí que lo hice público, sino fue como que, pues, es parte de mí y es parte de la personalidad y es parte de Nelson. Entonces, fue como que, ok, esta es mi historia. Eh, y yo entro aquí sabiendo que la voy a contar y que así soy y que, pues, si me quieren sacar, si la gente no le gusta y no vota por mí, pues, está bien, pero este es Nelson y no puedo hacer nada al respecto. Y me acuerdo que antes de, de salir de Guatemala, mi mamá me, me, me agarra y me habla y me dice, por favor, no estés hablando tanto de tu sexualidad porque es que me da miedo que la gente te empiece a lastimar. Y yo sé que a mí me pueden decir todo lo que les dé la gana en las redes sociales, pero a ti no, porque yo no puedo soportar eso. Y yo le dije, tranquilízate porque, lamentablemente, lo primero que voy a decir es que soy gay porque eso soy. O sea, soy una persona abiertamente gay y ya pasé muchos años donde me hicieron bullying, donde no sé cuánto, donde me dio miedo decirle a la gente alrededor mío quién era y ya me cansé de eso. O sea, yo voy y creo que si me dan una plataforma es también para aprovechar la oportunidad de contar mi historia y de que gente que tal vez nunca se había atrevido a hacer un casting por, por decir, soy gay, no me van a aceptar. No, mentira. O sea, yo siempre fui abiertamente gay y llegué a la final. Entonces, creo que para mí fue sencillo. Sí. Y agradezco a mi familia por ser como han sido conmigo, que es una fortuna que tiene muy poca gente de la comunidad, realmente. Creo que ahorita ya estamos rompiendo esas barreras y se está empezando a normalizar un poco, pero en Latinoamérica particularmente nos cuesta mucho. Sí. Entonces, tener ese privilegio, lo considero yo, que qué lástima que tengan que llamarlo privilegio, pero tener el privilegio de tener la familia que tengo es lo que me ha hecho a mí fuerte y lo que me ha hecho no tener miedo a ser quien soy. Oye, Nelson, en una sociedad tan cerrada como Guatemala, como México y como muchos países de América Latina, ¿la televisora te dio algún consejo al principio o siempre dijo no pasa nada? Tú puedes exponer tu sexualidad como si nada. No, fíjate que nunca fue un tema que se habló. O sea, realmente yo siento que el error de muchas personas está en preguntar. O sea, ¿por qué debería yo preguntar si puedo hablar de un tema que sé que es normal? ¿Entiendes? Sí. Y pues, nunca me dijeron nada al respecto. Al contrario, siempre fui, yo dije, ah, además entramos en junio, entramos en junio a la Casa de la Academia y yo dije, no me lo han podido poner más fácil, señores. Hay que celebrarlo. Yo dije, bueno, esta semana y así lo dije, esta semana con mis amigos de la, de la, de la casa. Sí. Dijimos así de que esta semana vamos a hablar todo referente a sexualidad, a, a expresiones de identidad, de género, todo eso. Claro. Y así lo hicimos. Y yo en la primera semana que estuve en el 24-7, hablé de cómo salí del clóset, de cómo le dije a mi mamá, de cómo le dije a mi abuela, cómo le dije a mi papá, mis amigos que tal vez no eran de la comunidad, pero tenían interacción muy abiertamente con la comunidad y entendían y se ponían en los zapatos de nosotros como comunidad LGBTIQ+, pues también contaban historias muy, muy bonitas y historias también tristes porque es parte de. Y creo que eso fue lo que nos hizo una generación muy poco tóxica y bastante unida. Y además tenían un productor increíble, Ángel Aponte. Ah, claro. Un gran amigo mío, que, que es de verdad uno de los productores más hermosos que hay, que he conocido en toda mi carrera. Bueno, desgraciadamente nosotros no tuvimos la oportunidad de tener tanto contacto con producción y conocernos porque es algo que no nos, que no se nos permite, ¿no? Eh, porque no. O sea, no puedes hablar ni con los maquillistas. Pues es que estás encerrada, mami. Si hablas, si hablas con maquillistas o con alguien de producción, corres el riesgo de que despidan a esa persona. Sí, claro. Porque no podemos tener ningún contacto con el exterior. Claro. Entonces, yo creo que además eso me lo hizo mucho más fácil porque yo dije, pues no le tengo que pedir permiso a nadie, ni darle explicaciones a nadie y, pues, voy a ser yo. ¿Y qué tan importantes son, por ejemplo, qué bueno que Televisión Azteca se, digo, no había ningún problema en ese tema, pero todavía hay muchos medios de comunicación que tratan el tema o mal o no lo tratan? ¿Qué tan importante? O intentan esconderlo. O intentar esconder. Joaquín, que lleva también muchos años en este medio, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación para hablar de este tema? Sobre todo, mira, ahora que estamos en el mes de junio, ¿qué tan importante es hablarlo? Bueno, que es muy importante hablarlo. En los medios de comunicación, sí. Claro, por supuesto. Pero creo que algo que también tenemos que autoeducarnos mucho es cuestionar. Mucho. Yo sé que los medios de comunicación tienen mucho poder sobre la gente y eso es, pues, es. Es. Entonces, es difícil, es un tema muy difícil el medio de comunicación. Pero puedo decir que también creo que una de las principales cosas que siempre me gustaría decir en un medio de comunicación es el autocuestionamiento al respecto al debate propio, ¿no? Sí. Porque creo que también a veces los medios de comunicación lamentablemente a veces no dan la, 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 pues, la información correcta, ¿no? Creo que, eh, más que nada me gustaría siempre tener adelante a la ciencia, siempre al respecto a todo porque, pues, es lo que nos va a sacar de las dudas, de las dudas de todo. Creo que explicarle al mundo con hechos reales y con hechos naturales, eh, eh, explicarle al mundo cómo son las cosas, eh, tanto en este mundo que mucha gente que tiene la razón, eh, pues, decir, hablar con la verdad. Sí. Hablar con la verdad y ver gente debatiendo y, este, es muy importante para poder crecer en un mundo mucho más, eh, mucho más pensante porque de verdad yo a veces veo a la gente y digo, me, me, hice un ligero experimento la vez pasada, la otra vez yo me acuerdo que me acerqué a ver en un museo, eh, lo que era, decía, era un tipo de dinosaurio, ¿no? Sí, 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 sí. Era un tipo de dinosaurio y yo, pero no era un, este, pues, era algo, era muy antiguo y parecía un elefante, ¿no? Sí. Pero no lo era. Pues llega un güey, ¡ay, mira un elefante! ¿Por qué no te acercas a ver? Y ya, pues, ya no sé. Claro, claro. O sea, busca información, nena. O sea, no, porque van por la vida pensando que todo, que todo, ¿no? Pero lo importante en esta vida... A ver, todos nacemos siendo ignorantes. Está en cada uno de tener conciencia y aprender de las cosas. Yo creo, yo creo... O sea, por favor, por eso yo dije, no, chingues, tengo... Ojalá andaba malita de la vista. Entonces, yo creo que yo en estos temas, porque estamos hablando de temas sociales, no me metería en la ciencia porque además estuvimos con Lomnitz, que fue nuestro director, que él estudió biología antes de dedicarse a todo esto. ¡Qué locura, eh! Sí, estudió biología. Sí. Y nos dijo algo muy importante y es, ¿para qué vamos a investigar sobre un tema que al final nos va a separar más? Sí. ¿Sabes? Claro. Entonces, va a ser como, tienes este gen, entonces ya ese gen nos va a separar más. Entonces, no es necesario. Yo sí creo que sí es muy importante que en la televisión se se normalice y se haga mucho más abierto el tema porque conocemos personas del medio que desgraciadamente se sabe que son abiertamente... Bueno, no abiertamente, no se puede decir que son de la comunidad y que no pueden expresarse cómodamente en ciertas televisoras o en ciertos espacios porque... Por el miedo a perder su trabajo, por las amenazas que les pueda hacer una producción... Claro. ...o un medio de comunicación. Entonces, por eso yo creo que hay que normalizarlo. La televisión tiene tanto poder que de verdad que si dedicaran solo un 10% del tiempo a educar un poquito y a hacer un poquito y generar un poquito de empatía, cada día sería mucho más fácil lo que nosotros estamos luchando. Porque no es lo mismo que uno con sus redes sociales lo haga que sí se expande mucho a que la televisión, que mucha gente lo toma que sí el medio tradicional, el medio fuerte, el que cambia las mentes, lo hiciera. Realmente nos facilitaría muchísimo más el camino. Y yo siento que sí, es muy importante que se hablen estos temas. Acabas de tocar un tema muy importante que es la salida del closet. Y cada uno de ustedes tiene su punto de vista. Y quiero escuchar primero, Liza, tu punto de vista de esto. ¿Cuándo es el momento de salir del closet? ¿Hay que hacerlo? ¿No hay que hacerlo? ¿Hay que forzar? ¿No hay que forzar? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues, mira, en mi opinión y a lo que yo también he vivido, creo que es un proceso. La vida es un proceso en general. Sí. O sea, un proceso de crecer, de transformación, de conocer, de aprender nuevas formas. Este, es el proceso que cada uno como individuo tiene. Entonces, no hay que forzarlo. O sea, creo que todas las personas tenemos contextos diferentes y vivimos en situaciones diferentes que nos rodean. Entonces, para unos va a ser más fácil, para otros va a ser no tanto. Para unos todavía se les va a complicar el poderlo, gritar a los cuatro vientos por este tipo de cuestiones en donde se sientan oprimidos, ¿no? Como personas, como individuos. Entonces, yo siempre digo que hay que confiar en nuestro proceso y cuando nosotros creamos que es la mejor oportunidad o es el momento que te llame, pues, hacerlo, ¿no? En mi caso, pues, yo, digamos que no... A mí me sacaron de cierta forma del clóset en la preparatoria. Tus compañeros. Sí. Unos compañeritos por ahí. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Los estamos mirando en sus vidas de fracaso! ¡Tenemos un número! ¡Besos! Sí, este, a mí me sacaron del clóset en la preparatoria. Fue algo bastante fuerte. Después pasaron unos cuantos años en la universidad. ¿Cómo fue esa salida del clóset forzada? Pues, digamos que estábamos en nuestro viaje de generación. Sí. Yo tenía dos amigos, porque... ¿Amigos? ¡Queremos nombres! ¡Queremos nombres! Y ya he contado muchas veces esta historia en varios videos y oportunidades que he tenido. Pero eran dos amigos que, pues, eran heteros. Y yo venía de... Yo soy de Acapulco, Guerrero. Sí. ¡Costeñita y con sapo! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Pues es que me ves alta! ¡Se ve tan blanca! ¡Se ve tan blanca! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No tenía idea! Te juro, mucha gente me dice, es que ¿por qué eres, este... Eres tan alta si eres de Acapulco? ¡Ay, no! Y yo, pues, nada, pues hay gente alta. ¡El tacón! ¡El tacón! ¡El tacón! ¡El tacón! Este, no, pero soy de Acapulco y llegué a vivir a la preparatoria justo a hacer la prepa y la universidad a la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Sí. Una ciudad, pues, un poco conservadora. ¡Claro! Mucha iglesia. Mucha iglesia. Mucho camote también. Uy, hay que hablar de eso. Y Talavera también. Talavera también. Talavera. Mucho mole. Pero, este, llegué a la ciudad de Puebla y, pues, la verdad es que yo venía de una burbujita. De una burbujita de todo el tiempo estar con el mismo grupo de amigos. Yo era yo y nadie me cuestionaba, nadie me señalaba nada. Sí. Pero llego a esta sociedad en donde, pues, es complicado, ¿sabes? Y yo no conocía a nadie. Entonces, como que solito me fui moldeando malamente hacia la heteronorma. Sí. Que yo realmente no conocía más que a lo mejor tal vez por mis papás que me intentaban como sugerir ciertas conductas. Porque, pues, me querían proteger, ¿no? Sí. Pero ya al llegar a este lugar nuevo, pues, intento yo moldearme a todo lo que tendría que ser. Y tengo a estos dos amigos, eran los dos típicos niños que, pues, pues, digamos que sí eran los populares, pero eran los que molestaban, los que se burlaban de todos. Los típicos. Sí. Sí. El, las todas mías. Entonces, era como, híjole, yo terminé siendo como este, esta mascota. Como esta, el, el Psykit. Sí. ¿Sabes? Como la persona que nada más estaba ahí como perrito faldero y que andaba de un lado al otro con ellos. Sí. Y en algún punto, pues, yo me terminé enamorando de uno de ellos. Ay. Fue mi primer, este, pues, amor. Amor secreto. Y ese fue mi gran error. Ah. Fue mi error. Fue mi error. Ah. Sí, definitivamente, porque, pues, yo ya hacía lo que me dijera, ¿no? Entonces, llega el viaje de generación y yo ya estaba perdidamente enamorada. Y, pues, entre una noche de copas, una noche de locas, ya sabes, o sea, se nos suben los calores y los alcoholes a todos. Sí. Entonces, regresamos del antro, nos regresamos antes este individuo y yo, y, pues, se me hizo muy fácil y me la aventé a los besos. ¿Y qué dijo él? Y, pues, obviamente, primero se quedó en shock y luego, ajá, y me empujó, estábamos en un taxi, nos bajamos y no pasó nada. Y yo, ay, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Entonces, pues, bajamos, vamos hacia camino al elevador y, entonces, me iba a subir al mismo elevador que él. Sí. Y me empuja y me tira. Y me empezó a insultar, este, llegó un poco, pues, la agresión, o sea, no, no llegaron los golpes como tal, pero sí fue algo muy violento en donde me sacó de la habitación en donde estábamos tanto él como el otro chavo. Sí. Ok. No me tuvieron que preguntar nada. O sea, la fecha, son dos muy buenas amigas. Sí. Que, de hecho, por una de ellas empecé a hacer drag, luego les cuento la historia. Ok. Pero, este, pero no me tuvieron que preguntar nada. Simplemente me dijeron, a ver, tranquilo, vente, no pasa nada. Y a la mañana siguiente, pues, era el desayuno comunal, el desayunito continental, ¿verdad? Y quedan en los hoteles. Sí, claro. Entonces, pues, bajamos. Y todo mundo ya sabía. Sí. Todo mundo eran las miradas, eran... Ah, él se encargó de decirle a todos. Claro, evidentemente era ya yo la comidilla, ¿no? Entonces, incluso ya cuando salimos a la alberca era horrible porque había... En ese hotel no solamente estaba mi preparatoria. O sea, estaban otras, otros campus de otras ciudades porque justo se había juntado. Yo estudié en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Sí. Prepa Tech. Y, este, y pues, estaban otros campus ahí. Entonces, todo mundo ya sabía. O sea, gente que yo ni conocía. Entonces, yo me sentí de lo peor los últimos tres días ahí en... Fuimos a Cancún. Entonces, fue algo muy, muy desagradable y fue algo que yo ya no me la estaba pasando bien. Claro. Y, pues, tiempo después también fue de que, mira, bendiciones a donde quiera que estés. ¿Ya no habló esa persona contigo? Años después habló conmigo. ¿Te pidió perdón? De cierta forma, sí. Me la encontré en una fiesta. O sea, nos quedamos en la misma... Ay, perdón. Nos quedamos en la misma universidad. Sí. Este, bueno, en el Tec también ahí estudiamos. Nos quedamos ahí y lo veía y me acuerdo que lo veía de repente. O sea, nos dejamos de hablar, evidentemente. Aparte fue muy incómodo porque después de eso fue la graduación y nos tocaba sentarnos juntos en la misma mesa con los papás. Entonces, era así de... Hola. Entonces, este, pasó el tiempo, pues, nunca nos volvimos a hablar. Hubo un altercado antes de eso donde sí hubo cosas físicas donde, pues, sí me pegó y yo me dejé. Sí. Porque yo sentía esta culpa. Yo sentía que yo estaba mal, ¿no? Madre de Dios. Entonces, pasó el tiempo y como que yo dije, no, o sea, como que solito dijeras tú, Joaquín, o sea, solito tú vas aprendiendo y vas venciendo los obstáculos. Sí, a lo mejor no necesitas de una plática con un especialista o de, de el apoyo como tal de una persona. Obviamente muchas veces es necesario. Sí, 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 sí. Y yo creo que es algo que siempre se tiene que hacer. Claro. Pero, habemos personas que por alguna fuerza sobrenatural lo hemos podido lograr. Y yo creo que ese es también un mensaje que tenemos que impartir, el decir, busquen ayuda, busquemos ayuda cuando nos sentamos que no pertenecemos. Y creo que ese también es el mensaje, ¿no? De la obra. Perteneces a un lugar. Siempre. Siempre hay alguien ahí. Y siempre hay alguien, siempre hay un, una, un, una luz al final del camino, ¿no? Sí. Entonces creo que después de eso fue algo como muy catártico el pasar de preparatorio a universidad y yo decir, ¿sabes qué? Fuera las etiquetas, fuera el que dirán, voy a ser yo y voy a regresar a ese niño que salió de Acapulco con sueños, con muchas cosas de, por hacer, ¿no? Y que por querer pertenecer a un lugar donde no teníamos un lugar, dejé de ser yo, ¿no? Entonces, en universidad fue totalmente la historia diferente y me lo encontré, me lo encontraba. Sí. Pero sí hubo una vez específicamente en una fiesta donde fue así de que... Así, aquí y yo. Y él nada más me abrazó. ¡Wow! Él me abrazó, pero fue un abrazo donde lo dijo todo. ¡Wow! ¡Wow! Y solo me dijo, ¿cómo estás? No sé qué. Sí me dijo, solamente te quiero decir perdón. Y yo le dije, no digas nada más. No pasa nada. Y seguimos. Y hace no mucho, también hace un año creo que me lo encontré, en un día de las madres con su mamá. Y ya, o sea, como que fue como muy normal, de cierta forma, el encuentro de decir, pues, yo te perdono y quiero saber que tú también lo entendiste. Sí, claro. Bueno, empático. Entonces, pues, fue así. Y ahora llevamos casados dos meses. Y ahora llevamos dos hijos. Oye, Joaquín, ¿qué le dirías a los padres de familia que, por la educación, por la tradición, por lo que sea, no pueden entender a sus hijos cuando tienen alguna preferencia? Ay, qué difícil. Es muy difícil. Como que, bueno, yo como hijo, bueno, pues, o sea, creo que cada uno vive una experiencia diferente, ¿no?, con los papás. Este, en mi caso, he tenido una... Pues, son muy distintos mis papás, ¿no?, en mi caso, ¿no? Muy distintos. Y, este, pero lo único que puedo decir es que realmente no hay... O sea, si realmente quieres algo, yo sé que el apego al hijo es difícil, pero yo otra vez vi como las águilas, ¿no? No, dejen a sus hijos ser libres. Y porque creo que... Es como lanzarlo a la alberca, ¿no? Cuando a los chiquitos lanzarlo a la alberca y que aprendan a nadar. Que no se van a nadar. Bueno, bueno, no se van a nadar. Pero, pero en mi caso sí fue. O sea, en mi caso sí fue de que... En mi caso, mi papá, por ejemplo, es así de... Ah, sí, de chiquito era así de... ¡No, Marta! ¿Qué se me va a poner el alberca? Déjalo. Déjalo que se te dé el toque. Déjalo. Déjalo. ¡Pum! Me di el toque. Claro, ya aprendiste. ¿Aprendiste o no? Entonces, entonces, justamente eso, yo creo que sí, entendemos que queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Porque, bueno, en mi caso yo no soy papá. Pero, pero, pero hablo como por ese sentido. Que quieren lo mejor. Yo creo que, mira, no somos tampoco dueños del... O sea, los papás tampoco son dueños de los hijos. Porque ellos algún día ya no estarán. Es difícil. Pero tal vez... Y los papás tampoco. Ya no estarán. Y sí, quieres lo mejor, quieres... Sí, pero déjalo ser para que no todo sea igual como antes. Porque no puede ser... Las cosas ya no pueden ser igual como antes. Porque como un padre a veces quiere educar al hijo, va a ser igual que antes y no vamos a crecer como, como, como sociedad. Y como un futuro, deje que piense, deje que haga las cosas y que haga su propio, tenga su propio punto crítico en la vida para poder crecer. Imagínate que sea la persona que nos va a sacar de esta galaxia. Y tú diciéndole que, ¡ay, no veas el cielo! O sea, amiga. Entonces, escúchenlos también. Es necesario... O sea, no nada más déjelos, sino escúchense. Es muy necesario las pláticas. Y no buscar quién tiene la razón. Es necesario conocerse. Porque en mi caso, por ejemplo, escucho mucho decir, es que yo te conozco más que tú, una mamá, ¿no? Una vez me ha pasado y yo digo, no. No es cierto. No, nadie me conoce más que yo. Sí. Entonces, tampoco tengan esa idea errónea que conoces a los hijos. No es cierto. Y menos si no platicas y si no hablan. Y menos si no platicas y si no hablas. Entonces, y tampoco hasta ni entre ellos todavía se descubren más que tú. O sea, me refiero a que ni nosotros todavía nos descubrimos tanto. Y un papá creyendo que ya lo conoce. Entonces, solamente platiquen si tienen la oportunidad. Y si no, también lo más sano a veces es no convivir para que todavía sea más sano la relación. Porque también es tu papá y tu mamá. Eso hay que aceptarlo. Pero simplemente el hecho de que déjalo ser sin... Aunque pase el miedo. Deja que pase el miedo. El miedo es la llave principal para el éxito. Entonces, deja que tu hijo, después de tu miedo, va a ser alguien exitoso. Deja la vida como ser humano. Porque creo que para mí, lo que más busco yo en mi vida es ser exitoso como ser humano. Claro. Y el éxito sobre mí mismo. Porque, de verdad, considero yo que tal vez tengas éxito en el mundo y a nivel social. Pero creo que como exitoso a nivel personal es cuando empiezas a agarrar tus propias riendas de la vida. Lejos de los ruidos de la demás gente. Y cuando eres feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!